Mala es mi boniato voy a comer Porque ahora no puedo beber Mala es mi boniato voy a comer Porque ahora no puedo beber Ahora si voy a comer Mucha malanga y boniato Comeremos muchas frutas Que eso es mejor que beber Malanga y boniato voy a comer Porque ahora no puedo beber Malanga y boniato voy a comer Porque ahora no puedo beber Ahora no puedo beber Pues me quitaron la curta Caña, azúcar y hasta dulce Que eso es mejor que beber Malanga y boniato voy a comer Porque ahora no puedo beber Malanga y boniato voy a comer Porque ahora no puedo beber Yerro, 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 yerro Boniato Me pido Boniato Boniato Bebe Boniato 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 Que eso es mejor que beber Un nombre es mejor La que nunca da Esto es mejor que beber Conas Por lo menos Bebe Yerro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.